¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Hoy soy Levillador y estamos aquí en Broforce y continuamos donde lo dejamos. Hace ya unos días ya, bastante largos, que no juego al Broforce. No sé si me acordaré cómo iba esto. A ver cómo iba. Y es que realmente no me acuerdo, el cuchillo... Me acuerdo que los controles eran raros. Con la mano derecha te movías, con las flechitas. Así que nada. Uy, guay, esta pantalla de carga, tío. ¿Qué es esto? ¿Vale? Así eran los disparos normales. Creo que no he hecho nada, ¿eh? Va, este era MacGyver. Creo que no es el momento. Es que no tiene cuchillo. Ah, este tío no tiene cuchillo. Vea con la mano. ¿En serio? Espera, espera, espera Neo No me he acordado que me iba a haber pegado De hecho es que Ya está, joder Que basura, tío Y ya Muy bien, muy bien, seguimos Uh, espera, la máquina de Se complica, se complica Llega un momento en que se complica Como no tienes dominancia Todos los personajes y tal ¿Tarda un huevo en cargar? Jope Tenía que darme Está da un huevo en cargar este juego No entiendo por qué No debería O sea, está en alfa o algo Pero no debería Ser especialmente Bestia cargando Me ha matado ¿En serio? Un dispari Ah, que asco, tío Que te maten de un toque Es de lo peor al principio Y ahí yo diciendo Ah, grabar, por favor Que nos lo pasamos rapidito Pero no, tío A ver este Robocop ¿En serio? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Du, 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 du Muy bien, muy bien, muy bien Vale, esta es de la nueva actualización ¿Conan el bárbaro? ¿Really? ¿Conan? Nada, dura poco ¿Es Conan el bárbaro? No hace tanta gracia el látigo que hace reventar cosas ¿Conan el bárbaro? Ah, pero me ha molado la entrada que ha tenido ¡Woo! ¡No me ve! ¡Ahí está! Este era machete Y este era... ¡Ah, el juez Dredd, tío! Nunca... No había visto Dredd Hasta... Hace poco, ¿eh? No sé si llegué a decirlo Que no había visto ¿What? ¿Por qué las balas hacen esto tan raro? ¿Lo han hecho siempre? ¿Hombre? ¡Venga, hombre! Estos eran los hermanos esos Que no sabía quién eran Eso no ha sido una buena idea ¿Es aquí arriba? No, hay que seguir Hay que seguir Al menos seguimos con los tres ¡Halo! ¡Bah! Tenemos todavía el tío ese ahí Sea quien sea ¡Ah, vaya, ya está! ¡Ah, vámonos! ¡No! ¡Lo hemos dejado ahí! ¡Ha petado! Muy bien Perfecto Vamos a poner el bárbaro Ojalá Sí, estaría bien Volver a pasárselo Viendo todo el... La animación Esa ha sido muy curiosa ¿No lo había visto? Vale Este era el tío este de... Ya está Es que es muy fácil el juego ¡Uh! ¡Uh! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¿Ha petado, no? Vale, vale, vale ¡Qué un pollo! ¿Por qué? Porque es MacGyver Y a MacGyver todo se le... ¡Uh! Vale, no pensaba que fuera Hacer ese cráter En el suelo, perdón No pensaba que un cráter Así fuera posible Al menos, tío Hay recontinuaciones infinitas Este en online Es una... Pichada Pero son los cuatro a la vez ¡Neo, otra vez! Está... No repite el... Creo que va un poco al azar, ¿eh? El personaje que te toca Pues no ¡Neo ya lo ha jugado! Espera, aquí arriba Es para... A ver, aquí había una... ¡No! ¿En serio ha muerto? ¡Espera, fuye! ¡No! Tío, los misiles Que van a por ti ¡Maldita batería de misiles! Que soy un humano Somos humanos Al menos Todos menos Neo Neo es... The chosen one ¡Go! ¡Go! Robocop Vale, no he muerto ¡Ah! ¡Blade! ¡El ninja negro! ¡Oh! ¡Uh! He aprovechado el bug He aprovechado que no me contaba la... Que no sé Que no me ha... Que no me ha... Que no existía cuando he hecho... Cuando la animación del... Sí, yo me entiendo, ¿vale? ¡Uh! He fallado Todas ¡Eh! No, este no Que no hace una mierda este Y no hace nada Vale, mi idea era esa Ya está cumplido ¡Oh! ¿Ahora? ¡Ahora! Vale Los hermanos Calatrava Por ejemplo Por decir algo Ah, se meten los dos en el robot ¡Qué bien! Comparten como hermanos Este es... Este Rambo Voy a bajarme ya ¡Uh! ¡No! ¡Lo sabía! No cojo todas las banderitas Y debería ¡Oh! Vale Joder Me he quedado lejos, ¿eh? Vale ¡No! Eh, ahí hay algo Vale Podría haber salido mejor ¡No he muerto! ¡Oh, tío! Me he caído una mierda Esos encima ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Era este el nivel? ¿Lol? Se ha aparecido en otro lado, ¿verdad? ¿Era este el nivel? No me suena a nada Aparece en esa torre, ¿eh? ¡Oh! ¡Jope! ¡No puedo bajar! Si bajo me revientan ¡Jope! ¡Que no puedo bajar! ¡Que se explota! Pero, 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 pero La primera vez Se ha aparecido ahí arriba ¿Seguro? Me suena a cero, ¿eh? No sé Porque no tengo el cuchillo ¿Por qué no tengo el cuchillo? ¿Por qué no tengo el cuchillo? ¿Tenían cuchillo, no? ¿What? ¿Por qué cambia el nivel? Cosas, cosas Voy a esperar Que son cosas de la actualización Porque no entiendo nada De lo que está pasando ¡Uf! Con el bárbaro Con el bárbaro Era de la edad media No sé qué hace aquí Una cosa es que cojan héroes De las películas Pero otra cosa es que aparezca Con el bárbaro ¿Va qué? ¡Wow! ¡Mira el poder! Sí, definitivamente Este nivel Antes no lo he hecho, ¿eh? Esto me suena a cero ¿Pero qué es esto? Bueno, sí Aquí he estado, ¿no? Ah, ahora algunos tienen cuchillo Otros no Pero, pero... Bueno, cosa de la actualización Sí, aquí he estado con el... Sí, con este El loco El tonto Aquí estaba con Robocop Me dormí viendo Robocop 2 Me dormí en muy pocas películas Y viendo Robocop 2 Me dormí Vale, o sea Aquí antes me han matado Con Robocop Y ahora he llegado Pero el principio del nivel Me ha parecido muy raro, ¿eh? Ah, he muerto Vale, Blade Ah, está ahí arriba ya Ahí está aquí ¡Ostras! ¡Qué raro, eh! Me ha dado un chispazo en la cabeza Pensaba que había empezado en lo raso Bueno Espera Vamos a creer Vamos a creer Que solo ha sido mi imaginación Yo prefiero creer eso Que luego las lían Con los alfas Con las alfas ¡Uf! Verás ¡Ah, Rhea! Sky Fortress Death from a Bow Esta fortaleza Del cielo ¡Venga! ¿No le doy? Vale, ahora Ah, vale ¡No! Indiana Jones ¿Por qué? Yo creo que esto hay que huir, ¿eh? Algo me dice Que de aquí hay que seguir corriendo Le hemos quitado Vida, pero Vale Los calatraban muertos Esto es de la motosierra ¿Es Ripley? ¿Es la de Alien? ¡Hijo de esta comazada! ¡Es la de Alien! ¡Sí, mira! ¡Ese es el... ¡Ay, sí! Es la metralladora de Alien ¡Ah! ¡Es Ripley! ¡Madre mía! ¡Una mujer en este juego! ¿Qué pasa? ¡La toma fada! Chuck Norris ¡Madre mía, Ripley! ¿Cómo te has... ¿Cómo te has abandonado, mujer? Bueno, al contrario Oye, yo creo que hay que ir a por la fortaleza o algo Vamos a por ella, va Es que no le estoy... ¿A por la fortaleza o algo? Pues no va a venir, parece Parece que no... Venir no va a venir Vale Bueno Algo que podía pasar No, mientras estemos aquí abajo Tío, la gente de aquí ha matado un poco a su pariste No le importa reventarlo con tal de matar ¡Jope! Yo sigo pa'lante Es que no puedo volver Si vuelvo lo más probable es que muera Pero le he quitado vida O sea, hay que destruirla, ¿verdad? Sí Hay que destruirla La fortaleza Vamos a intentar ir por abajo Siempre por abajo Aunque sea más costoso Madre mía Me ha sorprendido mucho lo de Ripley, ¿eh? Además que los hemos conseguido relativamente pronto Los dos personajes ¡Uh! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, sí O sea, pegarle Le podemos pegar ¡Ah, vale, vale! Y se mueve Vale, vale O sea, hay que ir dándole Lo que pasa es que yo estoy adelantado a mi tiempo Ha desaparecido ¡Ah, vale, 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 se ha quedado menos, ¿eh? ¡No, MacGyver! Se está quedando en menos Es más pequeñita ¡Ah, ha tirado el pollo en la cabeza! ¡Ah, no, se ha caído! ¡Ah, no, se ha tirado el pollo, eh! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Se ha aparecido justo ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Vale, vale, vale Blade es la clave Blade es la clave ¡Uh! ¿Dónde me había quedado? ¡Ahora! ¡Ah, sí! ¡Muere! ¡Morite! Espera, que aquí hay dos señores Que veo que me la van a liar Vale, ya está ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Perfecto! Vale Vale, liberada Cuatro minutos ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía, nivel 5! Esos son las difíciles ya, eh A ver, esto está todo hecho ya Esto nos queda aquí arriba Bueno, pues en el siguiente episodio Haremos esta Por ejemplo Si que nada Salvo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!